¡Debes saber esto antes de morir! GTA Drunk es una cuenta que como su nombre lo indica, inmortaliza momentos épicos de internet, pero con un dibujo de GTA, añadiendo cosas de barrio, artefactos prohibidos y un flow impresionante. Algunos fans aseguran que el creador de estos dibujos merece un trabajo en Rockstar, ya que estas pantallas de carga estarían de otro nivel, y algunos personajes que aparecen podrían formar fácilmente parte del videojuego. Desde un perro con un juguetito en los pantalones, un niño traicionando a su padre, y un letrero de precaución partiendo caras. Por favor Rockstar, háganlo canon y saquen el mejor videojuego de la historia.